Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Sal y vale, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes y por supuesto, líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales, sigan enviando sus mensajes en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues fíjense que sale una nota muy interesante de unas imágenes que fueron captadas durante una expedición de búsqueda de petróleo. Ya ven que hay estas compañías que buscan en el fondo del mar petróleo o gas. Bueno, pues esta compañía está haciendo la exploración en el fondo marino. No sé si tenga audio del video. Déjenme ver si hay algo ahí que mientras estén hablando. 2017 en el mar Báltico y este fue captado pues unos extraños huesos, no? Según lo que mencionan. Déjenme contarles la historia así rapidísimo. Bueno, las imágenes fueron tomadas durante una expedición de búsqueda de petróleo y gas y muestran lo que parecen los restos de una criatura verdaderamente enorme. Este intrigante video fue publicado por Deborah Hanswell de investigaciones BBR y fue presuntamente proporcionado por un hombre que trabaja con vehículos operados por control remoto en el fondo del océano. No es un tipo de dron acuático, por decirlo así, que lo manejan desde los barcos, no? Esto fue capturado en el Mediterráneo en el 2017 y muestra algo muy inusual. Dice ahora debo enfatizar que este video fue tomado por profesionales que trabajan bajo el agua en océanos profundos o en mares profundos de todo el mundo. Ellos conocen los huesos de ballena y los y los encuentran pues de vez en cuando en el fondo del mar, pero las dimensiones de este esqueleto que fue captado en el video no encajan con el tamaño habitual pues de ningún ser de vida marina normal en el área. Una ballena tiene tres cuchillas en sus huesos espinales, cada uno espaciada 120 grados y esta criatura parece tener solo dos. Las personas que proporcionaron las imágenes también mencionaron o agregaron dicen los huesos pueden ser muy antiguos porque he visto muchas ánforas de arcilla que sobresalen del barro y han estado ahí durante miles de años. Los huesos tenían unos 30 centímetros de largo y eran muy grandes y se parecían más a una serpiente de algún tipo. Entonces, pues la pregunta es podría tratarse de una especie de criatura submarina gigante sin descubrir aún. Les digo las imágenes por ahí las subimos en nuestro canal en YouTube para que le echen un vistazo y si son son no, no, no es de una ballena. Esto se ve como el robot pues está moviendo un poco los los huesos y si parece más que nada un un este es una espina de de podría tratarse de de una serpiente, no? Pero aparte, cuando trata el robot de agarrarlos, se desintegran rápidamente, o sea, se 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 hacen polvo, no? Por decirlo así. Y eso pues significa de que son sumamente antiguos, no? No, no es algo muy reciente, es muy antiguo. Entonces, y se van deshaciendo si el si el porque el robot tiene un brazo, tiene una mano y un gancho y trata de agarrar el hueso. Este robot y este y se deshace el hueso, no? Se inmediatamente se hace polvo, no? Las imágenes están muy, muy interesantes. Les digo, no, no saben de qué podría tratarse este animal. No son de una ballena. Esto parece la espina dorsal de una serpiente, algo bastante grande y no, no son huesos de de ballena, no? Entonces, pues no sé, les digo, está muy extraño. Yo creo que a eso me lleva este nuevamente al museo de Acámbaro, porque ahí hay seres como mencionas y como serpientes o como estilo dragones de mar muy grandes. Entonces, de dónde salieron estas esculturas o figuras en la antigüedad? Porque está en un museo y esto se ha ido rescatando de muchos años. Entonces, quizás no está tan alejado de lo que hay ahí en este museo. Pues está muy extraño este este esqueleto. Este les digo, está muy bien. El video está muy claro, digo, para ser grabado en el fondo del mar. Como dice la persona, fue grabado por profesionales que se dedican a la exploración de petróleo y gas. Y es por eso de que, pues dicen ellos tienen la experiencia de poder grabar en las profundidades del océano. Entonces, pues no sé, dejen sus conclusiones. Si usted está viendo el video en nuestro canal de YouTube, para que nos deje sus comentarios al respecto. Qué piensan que podría ser esto? Una serpiente prehistórica? No, no sé. Fíjate que también eso que menciona, no la serpiente en las figuras de ojuelos y en otras figuras que han salido. La serpiente emplumada está en mucho. Vamos a ver qué se trata esto. Dejen sus comentarios al respecto. Dejen sus comentarios al respecto.